¡Bienvenido! Desde Cepid y Globan siempre hablamos de esas locuras que tratamos de aportar nuestro granito de arena en varios aspectos, en lo que podamos desde la industria hacer hacia la comunidad. Esta vez, si bien ya lo hemos contado, nosotros siempre trabajamos en la formación de talento y en el último tiempo nos hemos empezado a involucrar bastante con los procesos de formación más temprana. Ahora, combinado con toda esta revolución tecnológica que ha generado la nueva versión de la inteligencia artificial, que como bien dijiste hace un rato, no es nueva la inteligencia artificial, lo que cambió un poco es el modo en el que esta inteligencia está aprendiendo. Entonces, uno empieza a ver por todos lados anuncios, artículos, títulos diciendo, la inteligencia artificial nos va a sacar del trabajo, la inteligencia artificial va a romper la educación, los chicos hacen trampa con chat GPT. Y lo que terminamos, y varios profesionales de Globan, de Cepid, educadores, investigadores de la educación, no nos queremos quedar con eso y decidimos armar un grupo de trabajo para poner en marcha algunas acciones bien específicas hacia la educación, sobre todo secundaria en este paso. Por ejemplo, ¿por dónde se arranca? Por los docentes. Y por eso está aquí... Acá Ana, que les va a contar un poco quién es, qué hace, que para mí es como un perfil, lo del grupo de ellas es un perfil fundamental en lo que queremos empezar a construir. Esto hay que entender que lleva tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, como se dice en la expresión, fuimos a los bifes y tomamos todo lo que está pasando y lo pusimos en práctica con algunas iniciativas para con los docentes. Y empezamos a entrenarlo en algunas tecnologías como inteligencia artificial, una de esas chat GPT, inteligencia artificial generativa, sobre todo imágenes, el uso de Minecraft para el aula. Fueron varios días de capacitación hacia con docentes que, bueno, nada, están dando un resultado. María Rosa... Perdón, Ana Rosa Corica. Bueno, básicamente, ¿por dónde han arrancado? ¿Podemos comentarles un poquito la experiencia? Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles por poder estar acá y por, bueno, Mauricio. Sí, yo soy la directora del Núcleo de Investigación en Educación Matemática, NIEM. Es un núcleo de reciente conformación reconocido por el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas y lo integramos investigadoras del CONICET, la doctora Verónica Parra y la doctora Patricia Zureda. Nosotras en sí comenzamos a trabajar en líneas de investigación vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en el nivel secundario y superior y especialmente en la formación de profesores. Bueno, nosotras somos apasionadas por estudiar la matemática, pero en el común de la gente sabemos que no y que, bueno, la matemática es una disciplina no muy querida por los estudiantes. Bueno, entonces nosotras nos interesamos precisamente en analizar, en estudiar procesos de enseñanza como para un poco romper con esa barrera. Y estudiamos distintos autores de distintos lugares del mundo donde nos hablan precisamente del estudio con poco sentido de la matemática que se hace en la escuela, con poco vínculo a la realidad y, bueno, tratando de estudiar, nos empezamos a vincular con distintos investigadores de la UNICEN y también comenzamos a hacer un exo con Globan. Y empezamos a trabajar con este recurso que irrumpió en las aulas el año pasado, a finales del año pasado, que es el chat GPT. Y nos interesó conocer acerca de las potencialidades y limitaciones también del recurso. No es que sea malo o bueno, sino analizar y estudiar, bueno, qué nos puede dar de utilidad y, bueno, también tener cuidado con sus limitaciones. Viste que los periodistas somos ansiosos. Preliminarmente, ¿qué es lo que han podido analizar? En primer lugar, bueno, nosotros les voy a contar lo que hicimos el viernes pasado, que organizamos una jornada abierta a todo público, gratuita en la UNICEN, donde hicimos un ciclo de cuatro conferencias de especialistas en inteligencia artificial y también personas que se ocupan de la educación y que han utilizado el chat. Entonces, de ese encuentro tuvimos 950 inscriptos, de los cuales el 80% fueron docentes y manifestaron en su mayoría que nunca lo habían utilizado. Este recurso está en las aulas, ingresó en las aulas más rápidamente que cualquier otro recurso, como fue en su momento la calculadora, y es muy utilizado por los estudiantes. El problema es que los profesores no conocen precisamente, bueno, en profundidad, cuáles son sus potencialidades y limitaciones. Entonces, fue un poco ese el objetivo de nuestra conferencia. Y, bueno, esas conferencias pueden ser escuchadas en nuestro canal de YouTube o pueden escribirnos y nosotros les vamos a pasar el link. Tenemos propuestas donde, por ejemplo, un profesor utilizó el chat para resolver un problema y el chat en realidad resolvía de manera errónea ese problema. Hay que aprender a preguntar, como bien decían al comienzo del programa. Entonces, bueno, modificando la forma de preguntar obtuvo buenas respuestas del chat. Pero no es que uno se puede quedar con la primera respuesta que obtiene, sino que hay que aprender a indagar. Y en ese sentido vamos. Perdón, Rodolfo. Nosotros me parece que partimos de un error cuando hablamos de estas cuestiones al decirle, al mencionar la palabra inteligencia, ¿no? Llamamos esto inteligencia artificial. Y con la palabra inteligencia le estamos dando, en este caso, al chat GPT, le estamos dando, a ver, una importancia. Estamos inflando mucho porque en un diálogo con una persona, la otra persona puede saber más o menos, pero puede interpretarme. Pero vos dijiste recién que si no se le pregunta mal, si no se le pregunta bien, contesta mal. Entonces, digo, ¿es inteligencia? Sí. A ver. El tema tiene que ver con... La clave está en eso, ¿no? Es en la cual uno dialoga con la herramienta. Y de nuevo, no es solamente chat GPT, existen otras en las cuales uno tiene que aprender a dialogar, tiene que tener cuidado con los sesgos, porque uno puede decir, uno le puede preguntar a chat, decir, armame un artículo periodístico como si fuera Claudio Andarena, ¿no? Y si tuviera información sobre vos, probablemente lo haría con algún formato que haya sacado de algún lado. Entendamos que, por eso también, en algún punto nosotros decidimos empezar a ver cómo esto impacta realmente aplicándolo. Porque estamos todos en un proceso de conocimiento de la herramienta, ¿no? Entonces, uno va a ver un montón de artículos, un montón de noticias, de novedades alrededor de esta tecnología. Y la verdad es que la estamos, digamos, estamos reconociendo. En el caso nuestro de la industria, estamos reconociendo la tecnología porque cambia el motor de cómo aprenden, ¿no? Esta nueva inteligencia artificial. Y en el caso de las otras industrias, o sea, fue algo muy sorpresivo y muy rápido, como dijo Ana, en el cual todavía no pueden responder un... Si es así, es así, o va por acá, por acá. Hay que llevarlo a la práctica y es por ahí lo que estamos intentando hacer, ¿no? De alguna manera como que el chat GPT en su comienzo, como que fue endiosado, santificado, demonizado por otros. En la educación, ¿en qué punto nos encontramos? ¿En qué capacidad de todo eso? Y nosotros lo estamos analizando y, bueno, estudiando. Estamos en ese proceso. Todo fue muy rápido. Lo que podemos decir, precisamente, que los profesores, en su mayoría, no lo conocen, no saben cómo funciona y se necesita, hay mucha preocupación porque genera textos de calidad y no es fácil, por ejemplo, este... Extinguir si es elaborado. Claro, o es plagio. Entonces, esto también nos obliga a cambiar las prácticas docentes, la forma de evaluar, repensar nuestra educación, precisamente. Y en función de eso, hay mucha gente que le gusta, a ver, formarse, buscar esas nuevas alternativas, pero por ahí no todos, ¿no? Pero cómo va a haber que insistir en esto porque, como decías vos, la manera de evaluar quizá va a ser diferente, no va a ser si está bien hecha o mal hecha la redacción de un determinado texto, sino qué alternativas se van presentando. Lo preliminar, ¿eh? Hablo de lo preliminar. Igual, ella hace un ratito hizo referencia a algo que pasó muy desapercibido, pero es el impacto de esto es lo mismo que fue el impacto de la calculadora en su momento. Nadie la quería usar. No me acuerdo, era trampa, era, no sé, esto pasa exactamente lo mismo. Y el tema es que lo que hemos estado viendo en las prácticas ahora es que, primero, obviamente, hay mucho miedo y mucha resistencia al cambio, pero cuando lo empiezan a usar, y lo que dijo Ana es, bueno, las prácticas tienen que cambiar ahora en cómo llevan los docentes eso hacia el aula, y de nuevo, no es que lo que hicimos ahora en seis, siete clases define el futuro de cómo esto va a ir a las aulas. No, no, hay que seguir haciéndolo, lo vamos a volver a repetir. Fueron cerca de 15 docentes que hicimos una práctica, porque estamos haciendo, hay dos colegios, un público y un privado, en el cual estamos haciendo esta experiencia, y nos gustaría trasladarla mucho más, ¿no? Pero cómo llevar eso a la práctica fue sorprendente cómo a medida que pasaban las clases los docentes iban diciendo, ah, che, esto está bueno, pero le enseñamos la parte de sesgo, cómo preguntar con sesgo o sin sesgo, cuáles son los cuidados que uno tiene que tener al llevar esto al aula con los alumnos, cómo diferenciar si estás copiando o no estás copiando, cómo evaluar. ¿Qué es preguntar con sesgo o sin sesgo? Y eso que tiene que, digamos, la tendencia, cuando vos haces una pregunta hacia chat GPT, que tenga que tener un sesgo hacia, qué sé yo, si vos querés que tenga un sesgo hacia lo político, entonces te va a responder con un contexto político, si querés que tenga un sesgo hacia, no sé, el cuidado del medioambiente, te va a responder alrededor del cuidado del medioambiente, o sea, todo ese tipo de cuestiones hay que aprenderlas. Y también, bueno, saber valorar las respuestas, porque muchas veces, como decíamos en el bloque anterior, nos damos cuenta como que nos está tirando, bueno, una respuesta que no es errónea, o que nos está contestando cuestiones generales, tirar fruta, como decíamos. Ahí es para mí donde entran grupos como NIEM, que ellos saben cómo ordenar estos procesos de aprendizaje de algo nuevo, ¿no? O sea, hay que medir, hay que investigar, hay que probar, porque no es solamente, bueno, usen y ya está. Entonces ellos, digamos, el grupo es como que también en este grupo que hemos armado, nos ordenan a decir, che, bueno, estos son los pasos que tenemos que hacer para que realmente esto pueda tener un buen impacto. ¿Seguemos charlando en el próximo bloque? Bien, exactamente, vamos a indicar que estamos con Mauricio Salvatierra, con Ana Rosa Corica, con quienes estamos hablando justamente de estas actividades que se están realizando para introducir el chat GPT en la educación, ¿no? Si usted, señora, señor, está cerca de la educación, preste atención a esto que seguimos charlando porque le va a interesar, ¿eh? Le va a interesar para que, bueno, el chat GPT, parte de lo que es la inteligencia artificial, pueda estar y de la mejor manera en las aulas. Que sea un aliado para todos. ¿Ya seguimos? Sí, señor, estamos en la mañana del eco. Esta propuesta interesante que es introducir chat GPT, esta herramienta de inteligencia artificial en las escuelas. ¿En qué consiste, Mauricio, el proyecto? Y luego le pasamos a Ana. En este grupo hay dos proyectos que empezamos con dos colegios, uno público y uno privado. En el caso específico de uno de los colegios en el público, ellos inicialmente, por propuesta del colegio, querían trabajar algo en Minecraft. ¿Se acuerdan de Minecraft? Sí, correcto. Querían hacer algo en el metaverso de Minecraft. Cuando vinieron nosotros le dijimos, está bien, nos gusta, está bueno, pero tienen que incorporar, bueno, la plataforma de Google for Education, inteligencia artificial, para que los chicos puedan construir en Minecraft, puedan hacer un proceso de investigación y todo eso. Y ahí fue donde estamos estableciendo un proceso que Ana puede contar un poco mejor cómo es ese proceso con el colegio, ¿no? Ana. Bien, nosotros empezamos a intervizarnos con los docentes que están trabajando. En el caso de la escuela pública, las profesoras, fue por una iniciativa institucional de trabajar en un proyecto donde, bueno, ellas necesitaban formarse precisamente en los recursos que ofrece la inteligencia artificial, así que se comunicaron con Globant y comenzaron a capacitarse como para poder introducir esos recursos. Ellas nos pudieron contar que, bueno, los chicos están muy interesados, que siempre están esperando esos encuentros para trabajar en el proyecto. Es un proyecto que demanda utilizar también computadoras o teléfonos celulares o internet, recursos que, bueno, son escasos en la institución en la que se encuentran. Los profesores tienen que incluso aportar sus celulares para que los chicos puedan buscar. Esto también demandó modificar las prácticas habituales porque el proyecto no necesariamente se ajusta a un diseño curricular, entonces, bueno, también tienen que estar trabajando entre lo que es el proyecto y los contenidos que establece la dirección de escuelas. Ellas con este proyecto, fundamentalmente, lo que buscan es fortalecer el trabajo cooperativo entre los estudiantes. Y, bueno, estamos en la etapa inicial de conocer este proyecto y está comenzando a andar y las profesoras se están formando. Ana, estos primeros pasos que están dando, ¿qué te llamó la atención en cuanto a la interrelación de docentes con ChatGPT o chicos con ChatGPT? ¿Qué te haya llamado la atención pensando, obviamente, en esto que están trabajando ustedes, no? No, todavía no tuvimos lugar de trabajar con los estudiantes. Estábamos del lado de los docentes y como ellos... ¿Y con los docentes? Viste que, bueno, vos hablabas de cierto reparo hasta que van conociendo la herramienta. Sí, en este caso particular son docentes muy interesadas precisamente en la utilización de este recurso más allá de las limitaciones institucionales que tienen en cuanto al acceso a Internet y computadoras que es básico para trabajar con esto. Incluso en el conocimiento de Minecraft, porque precisamente las docentes tienen que trabajar con este recurso y nos decían, bueno, los chicos saben más que nosotras y no tenemos miedo de eso porque vamos a aprender también en conjunto con ellos para poder trabajar con Minecraft. Estamos conversando con Ana Rosa Corica, con Mauricio Salvatierra. Ana Rosa, bueno, ese interés de los docentes, bueno, se vio reflejado evidentemente en la reunión que tuvieron la semana pasada, la cantidad de docentes que participaron. ¿Cómo se pueden llegar a sumar aquellos que quieran, bueno, acercarse a ustedes? Bueno, el ciclo de conferencias que tuvimos el viernes pasado está en nuestro canal de YouTube que nos pueden buscar como NIEM, Educación Matemática, o enviarnos un mail a dirección arroba niem.exa.unicen.edu.ar y nosotras les vamos a dar toda la información. La verdad que esa jornada superó nuestras expectativas porque rápidamente tuvimos más de mil vistas de esa conferencia y también el número de inscriptos y de docentes habla de la necesidad de los docentes en querer formarse y eso nos pone muy contentos también. Reiteramos, por favor, el canal. ¿Cómo ubicarlo? ¿Qué significan esas siglas? ¿Cómo para más o menos que quede bien clarito? El nombre del canal es NIEM, Educación Matemática, y NIEM es Núcleo de Investigación en Educación Matemática. Perfecto. Qué lindo que puedan estar en Tandil y que, bueno, ya hayan hecho contacto con la industria del conocimiento, ¿no? Qué mejor que ellos para ayudarnos en esto. Mauricio, en el final, MyCraft. Sí, se vienen los intercolegiales. Se vienen los intercolegiales. Así que los colegios que estén listos para inscribirse, la semana que viene probablemente ya lancemos la inscripción. Recordemos que este año se hace internacional. Vamos a competir con otros, digamos, los colegios que se anoten de Tandil van a competir con otras nueve ciudades de Argentina más otras tres ciudades de Colombia. Va a ser distinto el desafío de construcción. Van a tener que construir, Argentina va a tener que construir cosas de Colombia y Colombia de Argentina. Ah, caramba. Van a tener que hacer investigación. Van a estar muy, muy interesantes los intercolegiales de Minecraft para los colegios. Así que se vayan preparando. Qué bueno. Estén atentos ahí a las redes de Globan y de la Cepit. Correcto. Gracias, chicos. Gracias. Ana, un gusto que no sea la última vez. Igual. Porque así nos van contando. Cómo va avanzando todo esto. Sí, porque va a ser muy interesante. Muy interesante. Y gracias, Mauricio. Mauricio Salvatierra, de Globan, charlando con nosotros. Ana Rosa Corica, docente. Bueno, los docentes que empiezan a capacitarse en ChatGPT. Una de las tantas herramientas que tiene la inteligencia artificial. Esa es lo que se puede hacer para contribuir a lainosciences con ChatGP. Bueno, vamos a contar. Gracias. zeahu 얼굴 negu petites. Gracias. Gracias. Gracias o corazón democratic. Gracias. 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 Gracias por ver el video